No puede ser real Acaba de anunciar Sabats que va a abrir directo Ahora con un nuevo duo Cuando abra directo avisarme Se le ha quedado pillado el coche Se le ha quedado pillado el coche con el Se ha quedado pillado Acabais de ver esto Se ha quedado pillado el coche en el suelo Como si fuera el ariete Pillao ahí Me acaba de abrir Mr. Sabats para duo What the fuck Vamos a ver como termina la tablota De esta semifinal Número 2 De momento Sias y Skarth Que van a clasificar Mythical y Bloodbox que también Mitzao que también Shadox y Skymods también Arthogs también Y como mucho tenemos por aquí A Bainox y Nerox Que no sabemos si van a conseguir clasificar O no Pero ahí se van a quedar Maravilloso está Buena partida